Las edificaciones son el punto de partida de la mayoría de los sectores económicos, son una necesidad permanente y hoy en día exigen mayor calidad y eficiencia. Es por esto que la formación de especialistas para la ejecución de campo con destrezas en modernas tecnologías de construcción son una prioridad actual y del futuro. Entre estas se incluyen tecnologías de procesos, de equipos, de materiales, de producción integral, de administración de campo, de nuevas necesidades ambientales y domóticas y de innovaciones constructivas, entre otras. La especialización en tecnología de construcción de edificaciones de la Universidad Javeliana forma especialistas con énfasis en la construcción de edificaciones en las cuales el ser humano habita o trabaja. Por ejemplo, vivienda, comercio, instituciones, industria, educación, salud, hotelería, entre otros. No obstante, las asignaturas de formación otorgan solidez para cualquier campo constructivo de nuestros tiempos, siempre pensando en el mejoramiento de las condiciones de vida en el país y en el mundo. Este programa, particularmente trascendente para el país, le ofrece docentes expertos, visitas de campo y experimentación en laboratorios que cuentan con lo último en aplicación de materiales y métodos para las nuevas tecnologías en edificación. Hola, mi nombre es Alejandro Federico Hernández y acabo de terminar la especialización en tecnología en construcción de edificaciones. La escogí porque era el momento laboral y profesional de profundizar mis conocimientos en temas de obras de construcción. El personal de docentes, el contenido de los programas y la comunicación con el resto de compañeros dentro de la especialización hacen lo que quería, una profundidad fuerte en el tema de construcción y en el tema de movimiento de obra. Los invito a que la escojan, que no se van a arrepentir. Gracias.